Si quieres bailar, si quieres gozar, como baila Lola, te voy a enseñar Si quieres bailar, si quieres gozar, como baila Lola, te voy a enseñar Pasito adelante, pasito atrás, darte media vuelta y bájate más Pasito adelante, pasito atrás, darte media vuelta y bájate más A la gozadera, a la bebedera, vámonos con Lola Esta noche entera, a la gozadera, a la bebedera, vámonos con Lola Esta noche entera, Lola baila buena, baila pegadito Si baila contigo, te pone loquito, con Lola baila bueno, baila pegadito Si baila contigo, te pone loquito Loquito, loquito Loquito, loquito Loquito, loquito Loquito, loquito ¡Rafi! 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 Policia... Loquito ya estoy, loquito te ves, loquito por sola Loquito ya estoy, loquito te ves, loquito por sola Loquito ya estoy Si quieres bailar, si quieres gozar, como baila Lola te voy a enseñar Si quieres bailar, si quieres gozar, como baila Lola te voy a enseñar Un pasito adelante, un pasito atrás, para tener la vuelta y bájate más Un pasito adelante, un pasito atrás, para tener la vuelta y bájate más Un pasito adelante, un pasito atrás, para tener la vuelta y bájate más Un pasito adelante, un pasito atrás, para tener la vuelta y bájate más Otra vez Un pasito atrás, un pasito atrás, para tener la vuelta y bájate más I love you baby Lo quito yo soy, lo quito te ven, lo quito por horas Lo quito yo soy, lo quito te ven, lo quito por horas Lo quito yo soy, lo quito te ven Wow, I love you baby Wow, I love you baby